¿Qué tal? Muy buenos días a todos quienes nos escuchan, quienes nos sintonizan a través de Colima Noticias, la transmisión en vivo desde el Congreso del Estado, donde pues hay una manifestación en estos momentos por parte de trabajadores del volante, choferes de taxi, quienes están manifestando en contra del servicio privado. Ellos prácticamente han señalado que están en contra de la liberación del servicio privado y sobre todo están contra de esta iniciativa que ha respaldado el grupo parlamentario que encabeza Vladimir Parra Barragán en el Congreso del Estado de Morena porque pues consideran los trabajadores del volante que atenta contra lo que refiere pues su actividad cotidiana y por supuesto la derrama que genera el servicio del transporte público. Comentan también por supuesto que esta manifestación es totalmente pacífica y que tiene que ver sobre todo con estos temas debido a que hay empresas privadas que trabajan, que elaboran, que hacen servicios de manera irregular y que esta situación pues afecta directamente a los trabajadores del volante, quienes pagan sus permisos, quienes pagan sus licencias y por tal motivo pues consideran ellos esta situación debe de cambiar por lo que consideran prácticamente este tema. Debe ser atendido por las autoridades tanto de movilidad pero también por parte del Congreso del Estado. Nos encontramos aquí en lo que es la avenida Calzada Galván, aquí en la capital del Estado. Pues decenas de taxis están, podemos decir, en paro aquí en lo que es esta importante vialidad sobre la capital del Estado a pocos metros de lo que es prácticamente pues este recinto legislativo y que dentro de unos instantes se llevará a cabo la comparecencia del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Los trabajadores del volante pues han señalado la importancia de que se regularicen este tipo de empresas que no trabajen de forma ilegal y sobre todo porque también pues se pone en riesgo al propio usuario debido a que hay empresas privadas que se están laburando de manera clandestina es lo que han señalado y vamos a platicar aquí con parte de los trabajadores del volante. Normal y hay muchas empresas que se les está dando cabida que en realidad ellos no tienen, no están haciendo ningún pago, no tienen, no hay ninguna cota de seguro para nada. ¿Qué pasa cuando algún carro tiene siniestro, sale accidentado algún ocupante? Pues están desprotegidos, ¿no? A nosotros nos hacen cubrir todo y ellos están invadiendo nuestro trabajo. Ok, estamos de acuerdo que si están saliendo nuevas prestaciones de servicio que se las den a las gentes que están formadas atrás, que tienen 10, 15, 20 años como trabajadores. Aquí están, han sido, ahí están siendo desplazados simplemente, están invadiendo algo que no les corresponde. Hay malestar dentro del gremio porque tiene detectado usted cuántas empresas privadas están laburando de forma irregular, como usted lo considera. Desconozco el número de empresas, pero sí por ahí se ven varias. Desconozco cuántas empresas hay, pero sí veo demasiados carros. Si ellos dicen que están trabajando por una aplicación social, no es cierto, tienen bases de radio. Son por bases de radio lo que están haciendo. Dirigado esto, ¿ustedes han notado mermados trabajos de ustedes? Claro que sí, se están mermando muchísimo, señores. Estamos de acuerdo que eso sale para todos, pero que se forme. ¿Están de acuerdo que sea la competencia de forma leal? Que se venga una competencia legal, debe de ser, porque sabemos que hay mucha gente que tiene derecho, que son trabajadores y han ganado su derecho ante su propio esfuerzo. Y no gente que en un momento dado nada más porque vieron la facilidad o vieron una ventana abierta que aparece dentro de la normatividad existente aquí en el Estado para la transporte y movilidad y están metiendo y que han sido tolerados más que nada. ¿Usted ya cuántos años está elaborando tras el volante? Pues tenemos poquitos, pero mire, le quiero mencionar, por ejemplo, está el compañero Nicolás, tiene más de 35, 38 años. Señor Nicolás, ¿qué es? ¿El llamado al Congreso del Estado cuál sería? Es que dé cabida a nuestras peticiones, que nos dé respuesta o dé una solución, porque estamos en invadidos. ¿Hasta el momento no se han sentido escuchados por parte del Congreso del Estado? Para nada. Perfecto. Está otro señor aquí que tiene más de 36 años también trabajando. Amigazo, buenos días. ¿Cuál es su nombre, mi amigazo? Hola, ¿qué es mi amigazo? Don Jorge, ¿de qué sitio es? El sitio del Mirador de la Cumbre. Del Mirador de la Cumbre, pues hay inconformidad por parte del gremio, ¿no? Sí, así es, así estamos aquí, en la reunión para ver qué arreglo queda, si hay mucha inconformidad. ¿Hay llamado al Congreso local cuál sería? Llamado al Congreso local, pues que hagan presión, que hagan algo por los trabajadores, por los trabajadores que no estamos aquí bastante... ¿A la Secretaría de Movilidad, aplicar la ley? Claro, 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 que se haga justicia. Gracias, ¿eh? ¿Cuántos años me dice ya elaborando? Yo tengo 39 años, 40 años de taxista. ¿De taxista? ¿Es suyo el taxista o lo...? Sí, ya tengo, me lo dio de honor a concibir, me lo dio a mi abierta, 30 años. 30 años chambeándole, ¿eh? Gracias, ¿eh? Yo tengo 35 años de taxista. Pues así es, prácticamente la situación que se está viendo en estos momentos, continúa la manifestación, continúa la inconformidad de los trabajadores volantes. Ellos dicen, no estamos en contra de la competencia, siempre y cuando sea una competencia prácticamente pareja, y que se regularicen las empresas privadas para que, pues, no se afecte lo que es, pues, prácticamente el servicio del transporte público. Seguiremos informando más adelante de cuál sería, pues, la respuesta, en este caso, porque están manifestando en el Congreso local cuál sería la respuesta de los diputados ante estas peticiones. Ya volvemos con más noticias, con más información. Siga con nosotros la transmisión a través de colimanoticias.com.